La que no sepa todo el mundo, si, 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 el amor es tan profundo, es la que no sepa todo el mundo. ¡Gala, gala, gala! La que no sepa todo el mundo, la que no sepa todo el mundo, la que no sepa todo el mundo, la que se pone más quita cuando la llevo a una fiesta, la que siempre se llama con los ángeles a casa. ¡Sí, sí, sí!